Música Tenemos priorizado hacer un seguimiento de nuestro proyecto de ley número 34-31-18 que es en el Congreso de la República y fue presentado a través de la gestión saliente proyecto que va a modificar varios actitudes en nuestra ley vigente del trabajo de biólogos también tenemos en nuestra agenda fortalecer la activa participación en nuestros consejos regionales a través de sus redes también tenemos fomentar la certificación profesional en los consejos regionales pero también de las diferentes competencias profesionales de nuestros colegas a través de nuestro CISERIÓN Estamos últimamente representadas por nuestra decana electa, bióloga Edith Soledad Consuelo Alba a quien invito por favor a acercarse a la mesa de Roma y a la mesa de Roma ¡Bravo! Sí, juro, por Dios y por los biólogos del Perú Música También es necesario una propuesta que estamos realizando entre nuestros jóvenes colegas la interculturalidad lingüe, en especial los colegas que son servidores públicos en salud y ambiente así como los servistas teniendo en cuenta que en nuestro país hay 4.5 millones que hablan lenguas indígenas de los cuales 3.7 millones peruanos hablan Asian Música 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 Música